Música Cuando una mujer es infiel Una mujer es infiel cuando se destarota ¿Qué significa? Cuando se revoluciona por su tipo de psicología Se puede ver perfectamente cuando una mujer puede ser infiel o no Y además por el tipo de relación de pareja que lleva con un hombre Es más probable que una mujer te sea infiel si no te respeta Que si te respeta ¿Y cómo sabrás si una mujer te respeta o no? Pues por cómo te trata ¿Te trata con respeto y dignidad o te humilla delante de los demás? Si por ejemplo es una mujer que te insulta delante de los demás Que no te trata con respeto O sea, no te tiene respeto Es una mujer que es mucho más probable que te sea infiel Que si te tiene respeto ¿Tú te imaginas a una niña de 15 años que llora cuando vea a su ídolo amado Dejándolo plantado? No, ¿verdad? Eso es el respeto Eso es un respeto hombre obviamente exagerado No hace falta llegar a ese extremo porque es enfermizo O sea, sería enfermizo que tu novia al verte llorara Pero sí que te tiene que tener respeto Porque si no te tiene respeto La atracción se desvanece Porque una mujer jamás se va a sentir plenamente atraída por ti Si no te tiene cierto respeto Mezclado con admiración Esa es la fórmula ideal para que una mujer no te sea infiel Y para mantener una fuerte atracción Otros motivos por los cuales te puede ser infiel una mujer Por promiscuidad Cuando empieza por ejemplo a salir de repente mucho con sus amigas Y te va excluyendo de su vida Cuando te va excluyendo de su vida Normalmente lo que ocurre en esos pasos es que te deja O que te deja y te has sido infiel y tú no te vas a enterar Porque no te va a decir Oye me he enrollado con otro y esto que no te quiero Venga, fuera, a cascala No Eso no te lo va a decir Van a ser siempre mucho más sutiles Los casos que yo he visto de Cuando una mujer es infiel siempre es lo mismo La mujer se cansa en la relación Empieza a hacer mucho vida en solitario Liarse con chicos y de repente Deja a la pareja Otro motivo por el cual una mujer te puede ser infiel Y que es menos común Es cuando la descuidas totalmente La desprecias Ella se siente abandonada Y así de casualidad Termina conociendo a otro hombre Y va surgiendo algo Puede ser que no llegue a dejarte Pero sí que te mantenga un amante ¿Eso por qué es? Porque siente Que ha dejado de conectar contigo Te ve lejos Y ese hombre lo ve más cerca Y simplemente por eso te ve infiel A ver Muchas causas de la infidelidad Pueden ser por parte del hombre Pero muchas otras Son menos inevitables Y aunque el hombre siempre O casi siempre O muchas veces Puede evitar Puede evitar cualquier infidelidad No hay que poner jamás La responsabilidad en un hombre De por qué una mujer Le ha sido infiel En las películas Hollywood Es realmente curioso Porque son muy feministas En extremo Y siempre van con la idea De el hombre es infiel Es culpa suya Es un cabrón Es un mal tío Tiene que aprender En una acción moral Bien La mujer es infiel Es culpa del hombre Que no la cuidaba Que no la trataba Como una reina Es culpa suya El caso más exagerado Fue el anuncio Que hubo en una película De una mujer Que le había sido infiel El hombre no quería Hablar de ello Y la mujer se le enfadaba Incluso se diría Le ponen las cuentas Y se le enfadaba Y la culpa era del hombre Se centraba en eso Yo me quedé Realmente alucinado Porque es que No se puede actuar así Cuando hay una infidelidad La culpa es de las dos partes Mucho más De la persona que es infiel Aunque hay que ver cada caso Por ejemplo Imagina que tu chica Ha intentado conectar mucho contigo Hablar contigo Tú siempre has pasado Sobre el tema de los juegos Y ella se siente frustrada Y así pasa un año Pasan dos años Y de repente Conoce a un hombre Que la hace sentir bien Que conversa con ella Mientras tú sudas de ella En este caso Si te sientes infiel A ver ¿De qué te quejas? Si solo has vivido por ti Y has sido completamente egoísta Otro caso Es por ejemplo De un hombre calzonazos Que se porta muy bien Con la mujer Etcétera Y sale mucho con las amigas O sea Tres o cuatro veces por semana O los fines de semana Y le pone los cuernos ¿Por qué pone los cuernos En este caso a la mujer? Porque se ha aburrido De su pareja habitual Las mujeres Constantemente Buscan hombres Alfa Y esto es así Por eso Te tiene que respetar Como mínimo Porque si no te respetan No te consideran nada alfa Alfa Antiguamente Se definía como Líder de la manada Buscan hombres líderes No significa Que sean unas interesadas Ni mucho menos Al igual que tú Buscas el físico Porque eres hombre Y estás genéticamente Programada Para buscar el físico Las mujeres Están genéticamente Programadas Para buscar El liderazgo En una pareja Pero El liderazgo Es tremendamente Relativo Un tío A mí me encanta Poner este ejemplo Porque es verdad Un tío Que da patadas A un balón En calzoncillos Es un líder ¿Qué coño va a ser un líder? Es un tío Que da patadas En calzoncillos Pues Actualmente A estos tíos Les pagan Millones de euros Y supuestamente Las mujeres Se morirán Por ahí Porque son líderes Van a ser líderes ¿Qué van a ser líderes? Eso por favor Así que El liderazgo Relativo Tú puedes Estar en el paro No tener amigos Y aún así Que la mujer Te respete Y te vea Con liderazgo Porque es una actitud El liderazgo Es hacer ver Que la otra persona Lo vea Ni más Ni menos Sintió Que da patadas A un balón En calzoncillos Puede conseguir Que miles de mujeres Se moran Por sus huesos Le respeten Y le admiren Tú puedes conseguirlo Perfectamente Si sabes Las técnicas Psicológicas Adecuadas Al igual que Si tú hubieras Seído hace 200 años Y hubieras dicho Oye ¿Sabes que la humanidad Crea una bomba Que es capaz de destruir Miles y miles Y miles de kilómetros Te dirán Venga va ¿Dónde vas? O que te dijeran Que nos podemos conectar En un segundo Escribiendo desde la otra parte Del mundo O que le dijeras Voy a grabar un vídeo Que se va a ver igual En cualquier parte del mundo Cuando tú quieras verlo En el momento Te hubieran dicho ¿Qué es un vídeo? ¿Y cómo sería eso? Y no Se quedan Diciendo Ah, fantasma No Con los conocimientos necesarios Se puede conseguir Prácticamente cualquier cosa Cualquier cosa La psicología humana Es un campo Muy bien explorado En el tema De las relaciones De pareja En el de la persuasión Está muy Muy verde Porque si no lo estuviera A mí No me hubiera falta No me hubiera hecho falta Crear todo esto Porque era vergonzoso Yo cuando empecé Que investigaba La sociabilidad Lo empecé Porque no había nada Lo más que había Era un libro Para un niño de 5 años Pepito Se hace amigo De Pepita No había nada Es que no hay Prácticamente nada Por eso lo investigo Y si te digo Que se puede evitar La infidelidad Se puede detectar Se puede corregir Y se puede mantener Una sana Relación de pareja Es que se puede Si quieres conseguirlo Te recomiendo Mi ebook Cómo evitar La infidelidad Y la ruptura Lo encontrarás En Verdaderaseducción Punto com Apartado Ebooks Cómo evitar La infidelidad Y la ruptura También tengo Otro ebook Que se llama Cómo saber Si me engaña Lo encontrarás También en Verdaderaseducción Punto com En el apartado Ebooks Cómo saber Si me engaña I won't say That's your Road Everybody Stay A A A ¡Gracias!